¿Pero y esto? ¿Pero qué es esto? ¡Nuevos subradiadores metalizados de Faber-Castell! ¡Bienvenidos a Papelería Carabanchel! ¡Empezamos! Así es, después de casi 200 vídeos en este canal me tengo que enterar por Instagram de que Faber-Castell ha sacado nuevos subradiadores metalizados, nuevos colores de los subradiadores metalizados. Sabéis que somos muy fans aquí de todos los subradiadores en general de todas las marcas en Faber-Castell de particular y los subradiadores metalizados que os gustaron mucho en su día cuando los presentamos en su vídeo. Vamos a enseñar aquí los cuatro nuevos colores de Faber-Castell, por supuesto vamos a hacerles pruebas, vamos a compararlos con los anteriores, no os lo perdáis porque promete ser muy emocionante. Y aquí están, aquí los tenemos, los cuatro nuevos colores de subradiadores metalizados de Faber-Castell, como he dicho me he tenido que entrar por el Instagram, el recién creado Instagram de Faber-Castell España, os recomiendo que os suscribáis, habrá novedades supongo muy interesantes ahí para todos, novedades que también iremos enseñando por aquí. Son los nuevos colores, como he dicho, tenemos aquí en este caso Precious Green, verde precioso, Glorious Red, rojo glorioso, Magnificent Blue, azul magnífico y Shimmering Violet, violeta tembloroso. Y aquí está la gama completa por lo menos hasta ahora de subradiadores Faber-Castell, los cuatro que ya existían, el oro, el rubí, el rosa perla y el plata y los cuatro nuevos azul, verde, violeta y rojo glorioso. Vamos a intentar enseñaros aquí cada uno de estos colores, también vamos a aprovechar para darles un repasito a estos que ya conocemos, pero así podremos ver la gama completa en un papel. Como siempre para estas pruebas tomamos un papel normal de 80 gramos, sabéis que los resultados pueden variar mucho en función del papel que escojamos para cada situación. Tomamos un papel normal, como he dicho, de fotocopiadora de 80 gramos y vamos a ver también cómo traspasa, que yo sé que es algo que os tiene siempre muy preocupados. Vamos a probar primero simplemente a enseñaros los nuevos colores. Y aquí están los cuatro nuevos colores. Veis que el azul es el que tiene como más brillo, más purpurina, digamos, más metalizado, mientras que los demás son quizá un poquito más apagados. No sé si se apreciará bien en la cámara. El rojo también parecería tener un poquito más de purpurina, pero realmente el que destaca en el tono metalizado realmente sería el azul. Como siempre ya conocemos estos subradiadores, lo que más traspasa es si apretamos mucho al principio y al final de cada línea. Vamos a ver cómo aguantan con un texto ya escrito, en este caso con un bolígrafo BIC normal, tradicional. Vamos a ver si sirven, además de para decorar y para hacer lettering, que es una cosa que está muy de moda ahora mismo y para lo que se usan mucho estos subradiadores y los otros de Stabilo, por ejemplo, vamos a ver si sirven realmente pues para resaltar, para subrayar un texto que en principio no deja de ser su primera función. Vamos a ver con el azul. Y bien, como veis, para lo que sería subrayar un texto, para estudiar, para preparar unos trabajos, unos exámenes o quizá algo del estilo, a lo mejor el rojo, el violeta, así en un tono más suave, casi más pastel, sí que nos podrían servir más para esto. Yo creo que el azul con tanta purpurina quizá puede ser un poquito complicado para estudiar con él porque yo creo que nos puede distraer, distraer bastante de lo que sería el texto en sí. Vamos a probar ahora cómo se comportan sobre un texto impreso, fotocopiado en láser, en este caso. Vamos a aprovechar para compararlo también con los cuatro que ya conocíamos y vamos a ver si realmente unos u otros son más o menos purpurina, metalizados, etc. Y aquí podéis ver la gama, la gama completa de estos, de estos bonitos, porque es que realmente son muy bonitos, de estos bonitos subrayadores. El oro, el malva, el rosa y el plata, los cuatro que ya conocíamos y por este lado los cuatro nuevos. Veis que realmente los que aparentemente brillan más y tienen más purpurina realmente serían el azul nuevo, el plata y estos dos más o menos también andan a la par. En cuanto al tema de subrayar el texto, parecido a lo que hemos hecho en la prueba anterior, veis que algunos valen realmente para subrayar, para trabajar, para estudiar un texto, para resaltar, mientras que otros quizás son realmente más decorativos, digamos. Para terminar voy a poner aquí la gama, la gama completa para que la veáis perfectamente sin texto por debajo. Añadimos simplemente aquí los cuatro que ya existían. Y esta es la gama completa de subrayadores metalizados de Faber-Caster con los cuatro colores nuevos y los cuatro que ya conocíamos, que ya hemos visto aquí en otros vídeos. Realmente, como veis, unos colores muy bonitos, muy decorativos, unos tonos muy interesantes que nos dan mucho juego para eso, para lo mismo, trabajar en según qué tonos y para decorar, para dibujar, para hacer lettering, cualquiera de estas actividades. Y hasta aquí este vídeo, esta nueva gama de colores, estos nuevos juguetitos con los que seguramente disfrutaremos mucho. Como he dicho, ya sabéis que nos gustan mucho aquí los subrayadores. Seguiremos haciendo vídeos de subrayadores, tenemos algunos ya preparados, ya pensados para enseñaros algunas novedades. Aquí seguiremos también enseñando, pues eso, las diferentes novedades que vayan saliendo de las marcas que más nos gustan. Como siempre, espero que os haya gustado, espero que os haya resultado interesante, espero que os haya sido útil. Dejadnos en comentarios qué os ha parecido, qué os parece esta gama de colores de subrayadores metalizados. Y como siempre, cuidaos mucho y nos vemos pronto. Ya tengo la gama completa de subrayadores metalizados. Gracias por ver el video.